Estamos en lumbre A ver Estamos en lumbre Y en lumbre se supone que hay unas minas Donde se pueden mirar movidas No será... A ver, a ver, a ver, a ver Es que me acuerdo que vimos Es que claro, me he ido dejando lumbre Para el final, tío Esto es lo de espino oscuro Que ya lo vimos en el tutorial En su día Los geysers, a ver Había uno tocho Que no son estos Al que podíamos entrar Ese es Y había una puerta A unas movidas, creo Aparcado Míralo Que está la puerta ahí Mina 2B Estaba claro, ¿no? Mina Mira, va a ser aquí Va a ser aquí del tirón Va a ser aquí del tirón Aún me sorprende la cantidad de mineral Que se necesita para el proyecto Gemelo Ceniza ¿No es este mineral necesario Para construir las torres restantes En el gemelo ceniza? Las torres terminadas Que he visto son enormes No El material que se usó Para estas torres Se tomó del gemelo ceniza El mineral que estamos excavando aquí Se utiliza para crear Una inmensa carcasa protectora Que sellará físicamente En la cámara interior Del núcleo del gemelo ceniza Me alivia Que nuestro clan Haya decidido usar El mineral de lumbre Para construir la carcasa Únicamente Si alguna vez La vida en este planeta evoluciona Hasta lograr Una metalurgia avanzada No dudo que la capacidad De creación estaría intacta Si llegan Si sellan Todas las entradas No se podrá ingresar Núclea Núclea más Chistaco Típico caso De ascensor estropeado En el que te quedas sin oxígeno Me flipa ver Las caras que pone En este juego De asombro De que ha desembobado Se ve que lo disfruta Lo gozo Lo puto gozo Pensé que había prohibido Que los Había prohibido Los juegos de palabras Que te aprendí Coleus De que otra manera Podría mejorar Si no Vale Tiene que haber una movida Tiene que haber una movida Por aquí De piedras De piedras De alucinación De esas Efectivamente Aquí la tenemos La madre que me parió Mi gratitud Por la más reciente Remesa Bueno Este mineral Debería ser el último Que necesitamos Para el proyecto Gemelo Ceniza Que noticias Tan emocionantes Necesitan otro conjunto De ojos Para la comprobación Final Los míos Específicamente Si mi trabajo Aquí ya ha finalizado Estaré encantado De ayudar Te agradeceríamos Mucho Cuanto más ojos Mejor La falla O apertura Más pequeña En la carcasa Que protege El proyecto Gemelo Ceniza Podría producir Un desastre Una vez que completemos La carcasa Que sella La cámara central Debemos verificar Suena agua Verificar Que no hayan quedado Entradas físicas Reivi y yo Controlaremos Que no haya grietas En el interior O en el exterior De la verificación De la seguridad final Ajá Pues esto Que no sé Lo que significa Pues eso Vale Hay más cositas Porque estamos viendo aquí Que hay más cositas Así que hay que bajar Esto nos lleva Vale Esto nos lleva Hasta aquí Mira el mineral Tío Digamos que este es el elevador Que nos lleva Hasta la parte alta Estamos en el piso Superior Y por aquí Se va bajando Efectivamente Esto es Para ir bajando Que guapo El mineral Tu cucha Parece que estamos En el puto espacio Y esto Te lleva Para allá Y de allá Para arriba Esa es la cascada Tenemos un geyser activo Vale No se puede entrar Importante detalle No se puede entrar Y aquí Esto está cerrado También Sí No hay nada más Aquí Yo me pongo aquí En el rollo Y esto me mete aquí Y me manda para arriba Y volvemos arriba Yo creo que había Un poquito más Tío Habrá más minas Es la única duda Que me queda Porque aquí Creo que ya lo hemos visto Todo ¿No? Por aquí No he visto Yo nada Ese es el elevador Hemos ido bajando Hemos ido bajando Así escalonitos Hasta que hemos llegado Abajo Y hemos llegado Por aquí Y por aquí No hay nada más Pues tiene pinta De que no De que ya estaría Solo estaba eso Vaya una pena Tío Para un planeta Que tenemos cómodo Entre comillas Y no tiene gran cosa ¿Aquí que no nos morimos De oxígeno? Van a Faraday Vale A ver que nos cuentan Hay más minas No Bueno Vale Minas no hay Pero no hay Trae minerales En el sitio Para fabricar carcas En el gemelos Dice Una vez completado La carcasa No hay Verifican Que no hubiera grietas Ni tal Ok Espérate Porque creo Ah no Tengo que decir Creo que No, no hay No creo nada Por aquí se van Las minas Estas Bueno es un camino Porque se puede venir Andando realmente No tiene más La cámara central Al interior De gemelos cenizas Que yo se quedó Sellada físicamente Por una carcasa Protectora De un grosor Inmenso Y ya ¿Dónde está el intruso? El intruso está lejos Todavía Tío Es que nos queda Por mirar El gemelo De ceniza Pero claro El gemelo De ceniza Tenemos que esperar A que se vacíe ¿Y si vamos a dar Una cuántica? ¿Con dos cojones? ¿Cuánto le queda Al ciclo? Estamos a mitad Del ciclo Más o menos Creo Bueno Una cuántica La acabo de perder Ahora está En donde Nada frágil Venga Vamos al intruso Con dos cojones Vamos al intruso A investigarlo Vale Estamos fuera ¿Dónde está el intruso ahora? Voy a estabilizar la órbita Con respecto al hombre Por ejemplo Vale Mira lo tenemos Más o menos fácil Ahora para ello Vamos para el intruso Del tirón En lo que llegamos Y no Yo creo que se acerca Ahí al Al sol Y podemos hacer Nuestras movidas Ajustamos velocidad O nos lo comemos Del tirón Vale Más o menos Combustibles Rellenamos Vale Aquí hay grietas En teoría Cuando se acerca Al sol Igual perdemos También la nave Porque la gravedad Del sol Igual se lleva La nave Para él Pero en teoría Estas grietas Cuando llega El sol Se deberían De abrir Es lo que decían Los textos Desde luego Míralo Efectivamente Se están empezando A abrir Wow Wow Vale Hay agujeros Materia Materia Fantasmal Por ahí No Ahora que estamos Debajo de la corteza Las señales de energía Recibidos son Mucho más fuertes Lo que sea que Emite señal Desde abajo De estar debajo Y en alguna parte Más cerca Del centro Del cometa Y comienzo a pensar Que es más peligroso De lo que queríamos Clary ¿Nos oyes? Sí Pero apenas Me temo que Si continúo Adentrándose Se perderá La comunicación Mantén el Transbordador Caliente Clary Regresaremos Y regresaremos Apenas Identificamos La fuente De las señales De energía Entendido Pero tengan Cuidado Los dos ¿Por qué es por donde hemos venido ¿No? Sí Entonces De locos Buah Esos muertes Ahí hay materia Fantasmal Muerte Materia Fantasmal Muerte Había uno Que no ¿No? Que no tenía ¿Era este? Creo que ese estaba bien Y este no Está en muerte Bueno O eso puede ser Pues creo que La opción más viable Es este Sí Cuidado Vale Va a ver aquí ¿Qué? 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 Me lo he comido Entero Chaval Buah Buah Que putada Volver aquí Que putada Volver aquí Porque para poder Hacer un intento De entrar Ahí se tiene que poder Entrar por cojones Para poder entrar Ahí hay que esperar A que el meteorito Pase por el sol A que pase A que pase por el sol Y Y luego entrar Y hacerlo bien La madre que me parió Chaval Cada vez te propone Más difícil Puto juego Con el puto tiempo Tío Los ciclos Vale Porque el intruso Ahora mismo Buah Está a tomar Por el culo A ver Que he actualizado El registro No he actualizado Nada Aquí Sí Encontré Un transbordador Nomai Prácticamente Cubierto de hielo Lo me he enterizado En el intruso Después de haber llegado Al sistema solar El equipo del transbordador Captó extrañas señales De energía Que provenía De debajo De la superficie Había tres nomai A bordo Del transbordador Una de ellas Se quedó para mantener Los motores del transbordador Caliente Mientras los demás Estaban explorando Clary y la nomai Que se quedó Perdió el contacto Con las otras dos Después de que Descendieran De la superficie Vale Estoy del transbordador Trabaja 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 Trabaja